Ahora repasamos los mejores 10 del rugby de Córdoba, el penal de Ramiro Pérez frente a Buenos Aires. Ahora el penal de Horacio San Martín frente a Tucumán en lo que fueron campeonatos de los Dogos y lo que estamos viendo, final del 2001 frente a Buenos Aires de visitante. Acá llegaba el try y nuevamente en el mismo partido Facundo Soler, antes había sido ese try. Mismo encuentro cuando se terminaba en lo que fue victoria de Córdoba 30-20, ahí llegaba Diego Mércola a apoyar. Este es el que va a apoyar el try, es el Pepe Luna en el 96, en lo que fue victoria y compartir título con Buenos Aires. El conjunto provincial, el conjunto cordobés, le tenía a Cristian Barrera dando ese pase para que llegue un nuevo try. Acá, otra vez, pero en el 97 frente a Rosario era ese try y el que llegaba era Tomalino. En este, Chacho Herrera, el puesto número uno frente a Tucumán. La Querencia. Buena carne, buen vino.